Senadora de Morena sufre un incidente dentro del Senado de la República. Recibió un libro con un artefacto explosivo, el cual por fortuna solo le ocasionó lesiones leves en las manos. Se trata de un libro que en lugar de tener hojas, estaba hueco por dentro, el cual tenía componentes que a la hora de abrirlo, se accionaba un explosivo. Esto le sucedió a la senadora de Morena, Citlaly Hernández, quien recibió un artefacto explosivo en las instalaciones del Senado. La senadora es del partido Morena y este miércoles por la noche sufrió el atentado, una agresión directa en su oficina del tercer piso del Senado de la República, al abrir un libro que recibió como regalo y que en su interior contenía un artefacto explosivo. De acuerdo con sus compañeros de bancada, la oficina de la legisladora se llenó de humo tras la detonación y ella tuvo afectaciones leves en la cara y su ropa, reportó la agencia oficial mexicana Notimex. En su cuenta verificada de Twitter, la senadora escribió Sobre el incidente de esta noche, puedo decir que estoy bien. Se han tomado las medidas de seguridad necesarias y dejaremos que las autoridades competentes actúen sobre el caso. Agradezco infinitamente sus preocupaciones y muestras de cariño. Amor con amor se paga. En la cuenta verificada de Twitter del Senado de México se informó que el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal Ávila, hizo una solicitud a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades. Monreal Ávila publicó un tuit en su cuenta personal, en el que con agrado y alegría informó que la senadora se encuentra fuera de peligro. Con agrado y alegría le informa a toda la población que estamos con la senadora Citlaly Hernández, y gracias al creador del universo y al santo niño de Atocha, ella se encuentra fuera de peligro. Esto sin duda es algo histórico, ya que nunca en México se había registrado un atentado con algún aparato explosivo dentro de una sede del gobierno. Esta acción fue un ataque directo hacia la senadora, ya que el libro iba dirigido para ella. Por otro lado, esto nos muestra lo vulnerable que es la seguridad en instalaciones gubernamentales. Por esta razón y más, no cabe la menor duda de que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe de reforzar su seguridad, ya que sería verdaderamente lamentable que él recibiera directamente uno de estos libros bomba, en una de sus tantas giras que tiene a diario alrededor del país. Comparte este video en tus redes sociales. Recuerda que los medios de desinformación no tocan estos temas de seguridad nacional. Además, te invito a que me dejes un comentario y le des me gusta a este video. Esto fue Efecto Noticia. ¡Suscríbete al canal!